¡Hola! ¿Cómo están? ¡Feliz Año Nuevo! Espero que hayan tenido unas bonitas fiestas. Les deseo lo mejor para este 2023. No puedo creer que ya sea 2023, no sé. A veces me parece que el tiempo pasa un poco rápido. Pero bueno, muchas gracias por haberme acompañado en el 2022 a través de los videos y esperemos subir muchos más videos en este año 2023. Este año 2023 quiero trabajar un poco más en mí, en el compartirme aquí en redes sociales, en mis videos tal y como soy de una manera más auténtica. Y con esto no quiero decir que en mis otros videos no haya sido yo o no haya sido auténtica, pero si este es el 100% de quien yo soy, tal vez aquí soy un 50, 60% porque el otro 40% aún me da pena compartirlo o aún no sé si va a ser aceptado. Y en general también soy así. Con otras personas en el mundo exterior, son muy pocas las personas con las cuales me atrevo a ser yo al 100%. Entonces, realmente es algo en lo que quiero trabajar este año y espero que se pueda ver a lo largo de mi contenido durante este año. No lo había pensado, pero puede ser uno de esos mi propósito para este 2023. Pero la verdad es que tampoco tengo propósitos como tal. Este año he decidido no presionarme mucho con lo de los propósitos de año nuevo porque muchas veces siento que en lugar de motivarme, me hacen sentir muy presionada y no con muchas ganas de empezar y seguir con el año porque a veces pongo muchas expectativas sobre lo que quiero que pase en el año y si no pasa como tal, entonces pienso que ha sido un mal año cuando realmente no lo es y no podemos planear como tal lo que pasa. Con esto no quiero decir que es malo tener objetivos o propósitos. Solo creo que tal vez me entenderán cuando a veces sentimos mucha presión que ya el primero de enero tenemos que ser la mejor versión de nosotros, tenemos que ser exitosos, abrir un negocio, tener las mejores calificaciones, ser la persona más buena, bondadosa y perfecta del mundo. Y pues no, yo creo que lo padre de alcanzar nuestros objetivos como persona u objetivos, no sé, laborales, personales, de vínculos con nuestra familia también es el proceso que lleva a llegar a eso. Para mí personalmente eso es lo más bonito, el voltear atrás y ver todo el trabajo que he hecho para llegar a ciertos objetivos. Entonces, no sé, quería empezar este video contándoles un poco de lo que he estado pensando este día. El día de hoy se fue mi papá y mi hermano de vuelta a Cancún y ahorita he tenido mucho tiempo para estar pues yo sola aquí en la casa y no sé por qué me dan ganas de llorar. No porque se hayan ido, solo porque he tenido una mañana de mucha reflexión, especialmente en torno a la presión que hay con el año nuevo, que verdaderamente es algo que yo siento cada año al empezar esta presión de mejorar en todos los aspectos, que no sé ni por dónde empezar y me presiono y ya no quiero hacer nada. Entonces creo que es bueno empezar este año abriéndome un poquito con ustedes sobre cómo me siento ahorita. Especialmente yo creo que hay un poco de incertidumbre con mi vida, con lo que quiero hacer, con quién quiero ser especialmente. Creo que hay mucho miedo en mí de empezar cosas, atreverme a hacer cosas. Yo creo que es algo de lo que todavía me falta trabajar mucho. Afortunadamente trabajé muchísimas cosas en terapia, pero también pues fuera de terapia en mi día a día, de las cuales me siento muy orgullosa, pero siento que todo en lo que he mejorado ha sido dentro de mi zona de confort. Todavía me falta salirme más de mi zona de confort, atreverme a hacer más cosas, que toda mi vida ha sido algo con lo que he batallado. Así que este año quiero hacer un poco más de eso y pues sí, hoy que me quedé sola aquí en la casa porque Cristian se fue a Cancún con mi mamá, mi hermana ya se fue, mis papás no están. Como que cuando hay mucho silencio y cuando uno está solo en casa viene mucha reflexión. Y creo que también es bueno acostumbrarse a estar solo, completamente sin redes sociales, sin más personas, solo con nuestros pensamientos, que creo que también es algo a lo que le tengo miedo a mis propios pensamientos porque también son engañosos. Yo soy una persona con ansiedad. No sé si yo les había platicado como tal que yo tengo un diagnóstico de ansiedad. En el 2022 empecé mi tratamiento para mejorar este tema y sí, tomo medicamento y también voy al psiquiatra y voy con la psicóloga, pero he tenido mucho trabajo fuera del consultorio y no es nada más el medicamento el que hace la función. Es como un conjunto de todo lo que hago en el día a día. Creo que no les había dicho el tema de la ansiedad, pero quería compartirlo con ustedes porque me parece que no es algo poco común en esta generación. El tema de la ansiedad, de la depresión. Entonces, no sé, se siente bien compartirlo con ustedes, contarles cómo he estado. Estoy bien. Con esto no quiero decir que he estado mal. Me siento muy afortunada, muy feliz, muy agradecida. Y no me refiero solo a cosas materiales como, no sé, tener una casa, un medio de transporte, etc. Me refiero más bien a las relaciones que tengo con mi familia, con mi esposo, con mis amigas. Me siento muy agradecida y trato de enfocarme en eso día con día. No sé ni cómo empecé este video y no sé cómo llegamos aquí. Pero bueno, quería compartirles eso por acá y como siempre agradecerles por siempre ser tan lindos por aquí conmigo. Realmente yo lo siento como una familia, como mis amigos, un espacio en donde puedo ser yo. Así que muchas gracias por eso. Y una vez dicho eso, el día de hoy quiero limpiar un poco la casa. Saben que a mí me encanta reorganizar cosas, mover los muebles del lugar. De hecho, recientemente moví la sala así. Todavía no sé qué opino, pero estamos probando cosas nuevas. Entonces ahorita lo que quiero hacer es revisar mi closet. Quiero sacar la ropa que tengo ahí, ver qué tengo, qué no uso, lo que no uso, regalarlo para que otras personas le den un mejor uso. Hay cosas que ya no me quedan y ya no quiero aferrarme con que me quede ropa que, por ejemplo, que tales ya me queda chiquita. Que por cierto, tocando ese tema, que nadie les diga que por ser un nuevo año tienen que bajar de peso, tienen que cambiar cómo se ven, la forma de su cuerpo. Si quieren tener como propósito tener un estilo de vida más saludable, comer más frutas, más verduras, asegurarse de consumir todos los nutrientes necesarios, vitaminas, minerales, activarse para estar más fuerte, está padrísimo. Pero he aprendido que no es bueno enfocarnos ni en el peso, ni en las tallas, sino en cómo nos sentimos. Entonces, este año hay que enfocarnos más en cómo nos sentimos desde adentro, porque eso es mucho, mucho más importante que lo demás. Así que bueno, vamos al closet para empezar con la limpieza del closet. Vamos a sacar la ropa y empezar a organizar, ver lo que uso, lo que no uso, etc. Pero antes voy a hacer mi cama que no había hecho. Siempre hacer la cama me pone de buen humor, me hace sentir que he completado mínimo una tarea del día, así que vamos a hacer eso. La cama está hecha, ahora voy a empezar a sacar la ropa. Voy a empezar a poner en este rack lo que estoy segura que me quiero quedar. Voy a tener otro para lo que estoy segura que ya no quiero y otro para lo que no estoy tan segura, para no tener ahorita la presión de tener que decidir, porque sé que a veces puede ser difícil, entonces eso lo vamos a ver después. Pero mientras voy a poner aquí lo que ya está decidido que se queda. Ok, voy a empezar a acomodar esta ropa. Todavía me falta arreglar por acá, pero me siento bien quedándome con lo que sé que uso, porque hay cosas que vi que literalmente no usaba en más de un año, entonces esas fueron cosas que definitivamente no se van a quedar. Pero lo que hago también es guardar alguna de esa ropa que no estoy tan segura, que creo que me puede servir en el otro cuarto o en una caja almacenada. Y si no me acuerdo de esa ropa o si no necesito para nada en un año y medio, dos años, lo regalo, mejor lo saco. Y también ahorita estoy viendo una cosa que vean, se los voy a enseñar. Tengo por ejemplo esta pijama que está súper bonita, me gusta mucho, pero nunca la uso. La he tenido ahí todo este tiempo porque me aprieta muchísimo, no está nada cómoda para dormir. Así que fue un regalo de alguien de mi familia, me parece, y está bien linda, pero creo que mejor se la voy a dar a otra personita que la pueda usar y sacarle mayor provecho, en vez de que esté ahí acumulando polvo. Ya puse aquí lo que uso más que nada en el día a día, como estas playeritas, y abajo voy a poner mis sacos. ¿Saben qué? Creo que mejor voy a poner otra cosa porque está rozando con el piso. Mejor voy a poner mis camisas. El día de hoy es un nuevo día. Ayer terminé con el clóset, pero ya muy cansada, así que bueno, les voy a enseñar ahorita con qué me quedé y cómo se ve el clóset. Y bueno, por aquí lo tenemos. Como pueden ver, hay muchas menos cosas. Aquí dejé lo que uso como de sudaderas o cosas más casuales. Aquí faldas y shorts. Por aquí tengo cosas como gorros, sombreros, pijama, ropa para estar en casa. Aquí dejé las toallas del baño. Puse aquí zapatos, que también saqué varios pares de zapatos que ya no uso. Dejé aquí los sacos, que es lo que más utilizo. Aquí unas bolsitas. También saqué otras bolsas que voy a estar regalando. Dejé suéteres. Y pues aquí está la ropa interior. Estas son las playeritas que más uso. Me quedé con las camisas también que uso más en el día a día. Y me quedé con unos cuantos vestidos. Y estos son los jeans y los pantalones, que es lo que más suelo usar. Aquí dejé ropa sucia, cinturones y estas bolsitas que van colgadas. Y muchos de los vestidos que tenía acá, me los voy a estar llevando a Cancún para dejarlos por allá. Porque realmente los uso solo cuando voy para allá. Porque siento que es más de la vibra cancunense, lino, cosas así. Saqué muchísimas cosas. Vean, tengo todos estos ganchos que es de ropa que saqué, que voy a regalar. Y esa ropa la tengo aquí. Tengo algunas cosas aquí en bolsas. También en este rack, cosas que ya no uso mucho. Así que bueno, eso fue el closet. Todavía me faltan muchas cosas en la casa para organizar y limpiar. Pero el día de hoy vamos a estar organizando también el área de maquillaje y todos los productos que uso para la cara. Ya tenemos closet, entonces falta el maquillaje. Y también vamos a ver la despensa para ver que está caducado. Pero empecemos por el baño. Aquí tengo maquillaje que uso en el día a día. Y aquí maquillaje que no uso tanto, así que vamos a revisarlo porque el maquillaje caduca. Y de hecho caduca bastante rápido, como algunas cosas a los seis meses, algunas cosas al año. Entonces vamos a checar eso. Por aquí tengo paletas de maquillaje. Aquí por ejemplo viene un envase y dice 12 meses. Lo que significa que 12 meses después de abrirlo ya caduca. Entonces me parece que esta de hecho ya caducó. Y estas tres que tengo por acá apenas las compré este año, así que las voy a guardar. Por ejemplo el corrector dice 6 meses. Apenas lo compré en agosto, pero yo no sé ver que caduca tan rápido. Este por ejemplo ya caducó. Y así vamos con todo. Voy a aprovechar para limpiar todas las cajitas donde tengo el maquillaje. Y también darle una limpiadita a todos los espaces para que queden limpios. Y así vamos con todo. Todo lo que uso como de skin care. Aquí el maquillaje que uso de diario. Aquí puse algunas otras cositas que son más como para cuando me quiero arreglar de maquillaje. Y ya quedó esto muy bien curado. Ahora sí vamos a pasar con el área de la cocina. Voy a empezar por el refri. Voy a sacar primero todo lo que tengo para empezar a ver que ya está caducado. Ok, así nos quedamos con poquitas cosas. Y ahora voy a limpiar todo esto que vean estar bastante, bastante sucio. Y también voy a lavar todos estos sopers de los cuales saqué comida. ¡Gracias! 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 Finalmente terminé con el refri. También terminé de lavar los platos. Bueno, me faltaron unos cuantos. También terminé de limpiar la cocina porque de hecho voy a salir de viaje. Entonces quiero dejar todo limpio. Por eso tampoco compré comida nueva. Pero ya el refri está listo para que cuando regrese, pues podamos ir al súper y llenarlo de nuevo. Así quedó. Ahorita estaba bastante vacío. Pero vean, por aquí puse algunas cosas como kimchi y pepinillos que a Cristian le gusta. Estas bebidas. Salsas, mostaza, cosas dulces por acá. Suplementos. Y bueno, así fue como quedó el refri. Y oigan, quería terminar con la cocina, hacer la despensa, hacer el congelador. Pero ya me cansé y no creo que voy a disfrutarlo si lo hago. Y yo realmente disfruto organizar. Entonces lo voy a dejar para otro día, que también es algo que quiero aprender a hacer. No ser tan apresurada con las cosas, tomarme las cosas con calma, disfrutar el momento. Entonces, bueno, ese es uno de mis propósitos también de año nuevo. Como que con este video me voy dando cuenta de las cosas que me gustaría trabajar. Más que lograr, si no lo quiero trabajar en este 2023. Así que bueno, gracias por habernos acompañado. Espero que este video les haya gustado. A mí me gustó mucho poder abrirme un poquito más con ustedes y compartirles un poco de cómo me siento. Eso no sería posible si ustedes no me inspiraran tanta confianza. Así que gracias por esto. Y nos vemos en el próximo video. Cuéntenme allá abajito qué otro video les gustaría ver en el canal este año. Saben que los leo siempre. Gracias por estar aquí. Saben que los quiero mucho. No se olviden de sonreír mucho, mucho, mucho. Bye. 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 Bye.